Hemos venido aquí porque hace tres días, solo hace tres días, pero hace 20 años, con un alcalde socialista, Odón, el Orza que está aquí, y con un presidente socialista en España, Felipe González, se regeneró y se construyó toda una playa, la playa de la Azurriola, la playa que tenemos detrás. Y fue una historia de amor, un comienzo del entendimiento, del acuerdo entre un presidente de gobierno socialista, como vamos a ser tú, Pedro, a partir de las elecciones de noviembre, y un alcalde socialista, como lo seré yo en San Sebastián, donde San Sebastián... ...donde desde San Sebastián y desde Madrid, los socialistas volvamos a demostrar que esa historia de amor también tiene continuidad. Y tiene continuidad, y yo te voy a pedir solo tres compromisos. Una, y me lo preguntabas ahora, ¿dónde termina el paseo? Pues que el paseo por fin termine. Que volvamos a conseguir que la pasarela peatonal marítima de Montpás, desde Sagüés, sea una realidad. Que la paró Bildu. ¿Pero la paró Bildu con quién? Con su socio necesario, con el PNV. Que votaron ambos que no para que no se construyera. Una pasarela que nos vuelva a situar entre las mejores ciudades del mundo en cuanto a sus paseos marítimos. Pero dos cosas más te quiero pedir. Un compromiso con la capitalidad europea 2016. Un proyecto de todos. Un proyecto también con alma socialista. Con el apoyo de un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en la ciudad de San Sebastián. Una capitalidad que requiere de la convivencia y el acuerdo entre todos. ¿Y que quién la paró? Bildu. ¿Pero quién fue el socio para también pararlo? El gobierno vasco del PNV que lleva dos años poniendo palos en la rueda también de la capitalidad. Y finalmente, un tercer proyecto. Mi querido Iñaki, estación del tren de alta velocidad en la ciudad de San Sebastián. Un proyecto también con alma y con sentido socialista. Que se impulsó con el alcalde socialista y con gobiernos socialistas en Madrid y en LACUA. Y que cuando ha vuelto el PNV, ha vuelto a ser el socio de Bildu para volver a decir que no. Por tanto, a esa alianza del no, a la alianza del PNV y de Bildu que para San Sebastián es la alianza del no, les vamos a ganar. Y el Partido Socialista va a volver a tener la alcaldía. Y tú vas a ser el presidente del gobierno de España. Muchas gracias y a ganar. Y ahora os dejo con Denis Hichasso.